Hoy están conmigo los doctores Antonio Saldívar y el doctor Emilio Valerio, gineco obstetras. Muchas gracias Antonio, muchas gracias Emilio por acompañarnos. Empecemos por entender lo que ustedes hacen. Dicen que es una de las peores y otra de las mejores profesiones. Todo depende si es recibir la vida o es tener que vaciar a una mujer. Ustedes son especialistas en la paroscopía y hoy se practica hasta la histerectomía, la extracción del útero y todos estos órganos que van alrededor del útero. Empezamos por entender lo que debe hacer un ginecólogo y cómo elegir al ginecólogo Antonio. Bueno, si efectivamente el ginecólogo crece con la paciente al final de cuentas. Entonces ahorita conforme uno va creciendo, de repente ya empezamos a ver muchos problemas de sangrados uterinos, problemas con el útero y ya pasando la etapa de lo que es reproducción y embarazos, entonces empezamos ahora a tener que pelearnos con los problemas de sangrados y de miomas y de tumorcillos, ya sean benignos malignos en el útero. Y entonces se entra a la etapa de las cirugías de histerectomía, que se ha demostrado que es una de las cirugías que más se hacen a nivel mundial en las mujeres. Aparte de la cesárea, quitar el útero es lo que más se hace. Hay un grupo de médicos que estamos con el entrenamiento laparoscópico y otro grupo de médicos que se dedican más que nada a la cirugía abierta. Las dos son alternativas, simplemente las ventajas de la laparoscopia, decíamos menos dolor, más rápida recuperación. Entonces, casi cualquier caso de histerectomía se puede hacer por vía laparoscópica cuando se tiene el entrenamiento y se tiene el lugar adecuado y el equipo adecuado. Hay muchos estudios que se han hecho ya en el hospital ABCI también, que se compara la calidad de vida de las mujeres antes y después de quitarles el útero o la matriz. Y realmente si se les quita es porque tienen alguna enfermedad y esa enfermedad afectaba su calidad de vida. Entonces, la matriz no tiene funciones hormonales, no tiene funciones en el acto sexual y los estudios que se hacen sobre calidad de vida reportan mucha mejoría en las mujeres, sin importar la edad en la que se hace. Antes se pensaba que las mujeres perimenopáusicas, por ejemplo, no tenían mucha función sexual y que entonces hacer la histerectomía por cualquier vía no tenía importancia. Ahora sabemos que no es cierto, la calidad de vida de las mujeres en la menopausia ha cambiado también. Entonces es importante elegir una técnica quirúrgica que asegure que van a tener una buena calidad de vida. Las técnicas de invasión mínima cumplen ese propósito. Otro punto que a veces pasamos por alto es la productividad de las mujeres. Antes decíamos que no importaba, era una técnica como una cesárea, la paciente se recuperaba en tres semanas o en cuatro semanas y su papel activo en la economía era realmente escaso. Si vemos las estadísticas del Inegi, por ejemplo, ahora vemos que en el DF el 31% de los hogares están dirigidos por una mujer, económicamente dirigidos por la mujer. Hay estados, a veces Chiapas o Nuevo León, que tienen este porcentaje más bajo. Pero entonces vemos que sí es muy importante cuidar la productividad de las pacientes. Entonces las técnicas de invasión mínima nos dejan cumplir ese propósito también. El 14% del total de las histerectomías que se hacen son por la paroscopía. En el Hospital ABC en el 2011, nada más en el último año, el 75% de las histerectomías que se hicieron fueron por la paroscopía. ¿Cómo se puede interpretar esto? Como que el hospital ha estado muy activo en la adquisición de tecnología. Hace rato comentaba con otro de los invitados de cómo la tecnología ha cambiado la forma de practicar la medicina, y muy en especial la ginecología y la cirugía laparoscópica. Entonces, el que el centro médico a veces se preocupe por mantener una tecnología de vanguardia, favorece a la población usuaria de los servicios ginecobstétricos en el hospital. Fue interesante. La laparoscopía realmente empezó con los ginecólogos. Y entonces, efectivamente, lo primero que hacíamos desde el punto de vista quirúrgico era ligar trompas. Se hacía también mucho para problemas de fertilidad, para asomarnos por pequeños orificios, a ver qué había allá adentro que explicara por qué una mujer no se podía embarazar. De repente, por ahí, los cirujanos generales descubrieron que meterse a quitar las vesículas con la laparoscopía era mucho más fácil que hacer una herida de más de 10 o 15 centímetros, terriblemente dolorosa y molesta. Y entonces, se le empezó a dar tanto auge a la laparoscopía que empezaron a ver mucha tecnología en relación a cámaras de video, de alta resolución y demás. Y entonces, la laparoscopía empezó a tener mucho más auge. Y entonces, los ginecólogos también empezaron a decir, bueno, pues los cirujanos quitan vesículas, ahora yo voy a quitar ovarios, voy a quitar trompas y voy a quitar úteros. Y entonces, en los últimos años empezó a crecer mucho y avanzar mucho la laparoscopía, al grado de que ahorita ya rara vez estamos haciendo cirugías, abriendo heridas grandes, a menos de que sea totalmente indispensable. ¿Cuáles son los riesgos que puede correr una mujer con una cirugía de laparoscopía? Bueno, la laparoscopía tiene complicaciones y riesgos muy particulares por el tipo de instrumentos que se usan. Entonces, en una persona bien entrenada con un buen equipo, podría ser hasta menos los riesgos que tiene en relación a cirugía abierta. Hay algunas cosas en relación a lesiones, al momento de hacer los pequeños orificios, se introducen unos equipos que serían como unos tubos que se llaman trócares, a través de los cuales va a estar pasando la lente y los instrumentos. Entonces, al entrar con un tubo de estos podemos lastimar algo si no sabemos cómo hacerlo. Bien entrenado un médico con el equipo adecuado es menos del riesgo.